Este es un 2009 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, una suspensión trasera Multilink, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, control de audio en el volante, un espejo retrovisor electrocromático, una palanca de velocidades forrado con piel, bolsas de aire laterales de cortina, rejilla para equipaje, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 60,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.